Televidentes de CNC Valledupar a continuación les presento los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas aquí en el departamento del Cesar Todo en nuestro clip informativo Y recuerde que hoy martes 6 de octubre salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 9-0-1 Esto aplica hasta las 8 de la noche para Valledupar El laboratorio de salud pública departamental reportó en las últimas horas 298 nuevos casos de COVID-19 en el Cesar A 21.231 asciende la cifra de contagiados en el departamento 18.024 se han recuperado 2.398 se encuentran aislados en sus casas 87 están hospitalizados 66 en UCI Y 656 personas han fallecido El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, lanzó el plan de arbolado urbano de Valledupar en el parque lineal del Balneario Hurtado Con el objetivo de mantener, recuperar y conservar el medio ambiente Se realiza este martes en inmediaciones de la cancha del barrio 25 de diciembre en Valledupar Una diligencia de desalojo de un predio de propiedad de Oscar Guerra A esta hora miembros del escuadrón móvil antidisturbios hicieron presencia en el lugar Con el fin de que el procedimiento se realice con total tranquilidad Aunque al parecer una persona resultó herida en medio del desalojo comisionado por la inspección Primera Urbana Trabajar unidos para sacar adelante proyectos e iniciativas en beneficio del Cesar Acordaron este lunes la bancada parlamentaria y el gobernador Luis Alberto Monsalvo Revisamos con ellos diferentes iniciativas relacionadas con la salud, con el turismo, con la cultura Con la explotación de minero energética del Cesar En Valledupar autorizaron un aumento en el aforo de los templos católicos a 100 personas Quienes deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad y el distanciamiento social Para evitar la propagación del COVID-19 Un hombre oriundo del Copey en Cesar fue asesinado por un menor de 17 años en Cartagena Se trata de Joey Infierro Cuevas, de 29 años, quien fue atacado por un menor de 17 años Que pretendía conquistar a su hermana Según narraron testigos, la mujer había rechazado al menor de edad Puesto que este a su vez en un fuerte altercado asesinó al cesarense de varias puñaladas Después de que evitara que su hermana resultara herida Joey Infierro Cuevas era pintor de muebles Las autoridades policiales avanzan en la investigación de los tres homicidios ocurridos en las últimas horas En el departamento del Cesar En Aguachica, Eber Quiñones Mora fue asesinado a bala luego que le hurtaran la motocicleta en que se transportaba En el Copey, un menor de 14 años fue hallado sin vida El cadáver presentaba heridas producidas con objetos contundentes Y en Gamarra, se produjo el asesinato de Manuel Antonio Raguales Solano, de 53 años Quien al parecer se opuso a un atraco El Copey, un menor de 14 años